Bendición Mijo, lo cantamos un precioso canto Lo cantamos No me dejes, no me olvides Señor Tierno Salvador Muchas cosas tus mecerde Mojasach Canoc Dios Papá No me dejes No me dejes No me dejes No me olvides Tierno Salvador Muchas cosas tus mecerde Oímí el amor Cristo Cristo Hoy en tu Salvador Salvador Tu gracia dame Diga Hoy en tu Vivo Más Salvador Salvador Tu gracia dame Oímí el amor Ahora sí Te lo hará O animar Ya sé qué Ya sé qué Ya sé qué Ya sé qué O pítra bendición Dios te anima Tu monoma Es decir Dios Dios te anima Tu monoma Próximo Os Dios te accumuló ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está!